Nico, nos trasladamos hasta el local donde trabaja Ezequiel. Ezequiel nos llamó desesperado porque perdió su trabajo. Vení, vamos a acercarnos. ¡Quiero mi trabajo! ¡Quiero mi trabajo! Contanos un poco qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, lo que pasó es que supuestamente hubo un robo. Yo no fui. ¿Te acusan a vos de ese robo? Sí, me acusan a mí de plata que yo nunca vi. Yo creo que tiene algo personal conmigo. ¿El dueño de este lugar tiene algo personal con vos? ¿Por eso te echó? Estoy seguro que tiene algo personal conmigo porque me trata distinto a todo. ¿Hace cuánto que trabajaste en ese local? Yo trabajo hace tres años más o menos. ¿Sabés si hay alguien en el interior, si ya alguien entró? No, no vino nadie. Estoy yo acá hace dos horas con el cartel, gritando, pero no aparece nadie. Bueno, nosotros te vamos a ayudar. Nos vamos a contactar con el dueño para saber qué pasó y ver cómo lo podemos rechazar. Ok, digo, hay algo acá que tiene que tomar nota todos. Si estamos pensando y viendo qué va a pasar con este chico que está en la calle, lo echaron. Acá está el señor que lo echó, la persona que lo dejó sin laburo. No, 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 no. Ya voy a hablar con vos, Gustavo. Buen día primero. Gracias por venir. Horrible lo que ha pasado. Ver una persona que está en la calle, que está reclamando por su laburo. Tuvimos que sacar la Fabio de urgencia para ver lo que pasaba. Una manifestación quizá de bronca, de dolor, de impotencia. Y parece que la culpa la tiene Constanza, que es la hija de Gustavo, que por salir con este chico parece que pagó el plato feo. Sí. Y terminaron echando a su novio del laburo. O sea... Qué feo. Es raro, porque lo acusan de robo, lo acusan de que algo falta. En realidad es la intención de un padre celoso que no puede ver a su hija de novia con alguien y lo termina echando. Y lo corre, claro. Ahora, si tu hija sale con un empleado tuyo, ¿lo echás o queda? Sí. O le inventás algo, ¿no? Te afanaste tal cosa, la recaudación, lo que sea. No, qué tremendo. Bienvenida, Constanza. Bienvenida, Nico. A ver, o sea, salís con un delincuente, vamos a decir así. Sí, puede ser. Nada que ver. ¿Qué se siente salir con un chorro, con un tipo que se queda con lo ajeno, con un tipo que se lo habrá llevado en un bolso? Con lo muerto. No es así, no es así, no es así. Ah, me vas a mentir a mí también, o sea, le mentís a tu papá, le mentís a la gente, me vas a mentir a mí. No es chorro, no es chorro, no es chorro. De ayer me llevé un gran aprendizaje en el programa. ¿Nos conocemos? Tengo que ser otro, ¿eh? Sí, nos conocemos a su punto. No, perdón, eh, faltamos un segundo. Mañana, el caso que quedó abierto ayer, va a estar mañana. Y prepárense porque terminó, bueno, me contó la producción que acá lo que pasó fuera de ahí fue tremendo. Mañana vamos a seguir la historia de ayer. ¿Qué te pasa? ¿Salís con un delincuente o no salís con un delincuente? No salgo con un delincuente. ¿Y por qué todo el mundo dice, no, es un chorro, guarda con ese? Mi papá lo acusó de forma injusta. Ah, ¿defendés lo indefendible? O sea, ¿por qué decís que es de forma injusta? ¿Y si lo hizo? No lo hizo. ¿Y si mentís? O sea, yo lo conozco hace tres meses. Y yo sé, no, pero yo sé cómo es. No, 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 bueno, ya arrancamos raro. Lo conozco, o sea, ¿hace tres meses que estás de novia con este chico? Sí, yo siento. ¿Y lo conocés? ¿Sabés quién es? ¿Confías en él? Yo sé que no va a robar. ¿Ponés las manos en el fuego por él? ¡Qué obvio! Pero yo sé cómo es. Se quema, ¿eh? Gustavo, bienvenido. Se quema. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, atorrante, te gritan acá. Ya, delincuente, ¿eh? No hay que hacer linchamientos, ¿eh? Exacto. Linchamiento público. Pero qué feo, digo, qué feo, qué feo a un empleado de Charly venir a poner la cara como diciendo, sí, lo eché y qué. ¿Es un delincuente tu yerno? No, no, yo no vengo acá a decir lo eché y qué, no vengo a cancherear. Acá las cosas son como son. Ezequiel, que era mi empleado, cometió un delito que fue robarme. Y lo tuve que echar. No robó nada. Así son las cosas. ¿Hay pruebas? Vos, a ver, pregunta acá, Fer. Sí, yo quiero saber. Hay pruebas, digo, está todo, está todo. Hay una gran evidencia como para decir, sí, la verdad que me robó y es así. Y sí, me robó, me faltó plata del local, me faltó mercadería. Yo tengo un local de ropa. Me faltó ropa, me faltó... O sea, de empleado a delincuente, tu hija sale con un delincuente, vendría a ser. Es como, en mi familia tengo un delincuente, ponemos eso en el título, o sea, tengo un chorro en mi casa, duermo con el enemigo, vivo con el enemigo, vendría a ser. Lo hace a propósito. ¿Por qué lo hace a propósito? Por celoso. Ah, no está haciendo nada a propósito. Me quiere alejar. Le robó a la nena. Me quiere alejar. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 20 años. Ay, para él sos la nenita todavía, tenés que manejar la vida. No crecí, no crecí. No, no creciste, no maduraste por lo que veo. Para él se ve que no. No, no, según mí. Eso es una. Según yo. Tampoco pongan palabras en mi boca que yo no estoy diciendo. ¿Eh? Tampoco pongan palabras en mi boca que yo no estoy diciendo. Ah, bueno. Perdón, yo puse palabras. Ah, tu hija. Está bien, perfecto. ¿Qué tal, doctor Carlos? ¿Cómo está? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe de estas cosas? No sé bastante de estas cosas. ¿Qué va a saber? Si se sospecha a un empleado, ¿a la gente se la echa por las dudas también? A veces corresponde que sí. Hay que defender los intereses. Mucha gente me dice que usted mete la mano. La prevención es importante. O sea, hay que prevenir antes de que lamentar un botín de millones de pesos, por ejemplo. Sí, es así. Si te roban, va a otro lado. Y si encima sale con tu hija, peor. Dos veces echado. Es como un chimichurri para echarlo. No, pero no confundamos las cosas. Este pibe me va a far. No, pero no confundamos las cosas. Ante la duda, listo. Mirá si me falta más mercadería. ¿Cómo ante la duda, listo? No, sí. Mirá, sí. Ya está, obvio. Yo quiero dormir tranquilo a la noche. Bueno, alias. Me imagino a pobre señor Gustavo, laburando todo el tiempo. Ah, pobre señor Gustavo. Pobre señor Gustavo, que hace una víctima. Y acá hay gente como la gente de la productora que lo está atacando. Hay muchos delincuentes. Yo no lo voy a permitir. Hay muchos. No corresponde, Magaldi. Hay muchos delincuentes. No corresponde. Hay muchos materiales. Hay gente que te roba cosas. Sí. Cosas emocionales de tu vida. Momentos de tu vida. Hay gente que se encarga de manipularte. Yuyito, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, muy a mi disgusto le debo que dar la razón a Carpo. Y bueno, en fin, ¿qué va a ser? Una vez. Por fin, estoy segurando, ¿eh? Los panelistas. Muy bien. Yo digo una cosa. Lo que pasa muy seguido, ¿eh? Por la razón, Aguido, Carpo. Gracias. Gracias. No, pero por una vez nada más, ¿eh? Por una vez. Solo por ahí. Yo digo una cosa. O sea, ¿por qué siempre se piensa? Últimamente se escucha mucho. Si sos el dueño, ese es el que está equivocado. No, pero yo no dije eso, ¿eh? Yo no dije eso. No, no, no. No voy a terminar mi planteo porque me lo olvido. Pero uno no puede echar a quien quiera. Yo me lo olvidé, ¿eh? Uno no puede echar a quien desea. Digo, si es que te he hecho, por ejemplo. Yo lo suspendí a Rolo por dos semanas. Dije, la próxima te he hecho. Pero, ¿por qué lo supe? Porque quiero suspenderlo. Porque se me canta. Lo miró un día, me miró mal. Y dije, está suspendido. Ahí hace dos semanas que lo tengo afuera. ¿Y cuál es? Sí, bueno. ¿Por qué tengo que dar explicaciones si he hecho a alguien? No. Acá vos decís, ahí dice, échalo. O sea, todo el mundo dice, échalo. Echate. A la gente disfruta con sacar a la gente. Silvia, bienvenida. O sea, una bronca familiar. A ver, Silvita. Buen día, Silvia. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Lo que pienso es que si yo soy empleadora y pago la indemnización correspondiente, tengo todo el derecho de que si no me gustó cómo estornudaste, yo no tengo por qué admitirte. Me reservo el derecho de admisión. Así que, por supuesto, Gustavo, ya sabemos que seguro que vos viste que le estaba tirando los perros a tu hija y dijiste, yo no quiero bolonqui en mi lugar y lo rajaste. Si pagás indemnización, yo te doy la derecha. Bueno, Silvia, qué poco corazón tenés también. Sí, la verdad. No te importa ahora que tu hija te pida, papá, no lo eches, lo amo, creo en él, no hizo nada. A ver, Fer, buen día. ¿Cómo está vos? Yo estoy indignada con Gustavo. ¿Por qué? Y porque está celoso, siente que le robó la nena. Que se lleva puesto cualquier cosa, digamos. Sí, se llevó la plata, la nena, el corazón de su hija, entonces lo... ¿Alguien habló de plata? Sí, sí, dijo que lo robó. Que robó y robó plata. Y para mí es plata, mercadería, la hija, todo. ¿Cómo es el hashtag que voy a ver? Corazón robado, justamente, Nico. Corazón robado, SDP, para que nos escriba la gente. A ver, déjame ver esto y vamos a ir analizando, porque tiene 20 años, hace tres meses que lo conoce. A ver, acá está Gustavo. Sí. Tiene pinta de chorro. ¿Qué hace? Este es tu papá. Tiene plata, revisa una mochila, encuentra plata, cierra la mochila. Sí. Qué raro esto. ¡Uy! Va en la mochila de él, con un fajo de guita y se va. Pero eso no se hace. ¿Viste cómo es? O sea, por revisar la mochila te encontraste con la ropa que no lo hiciste revisado, no te lloreaban. Está buenísimo eso, no saber, pero pasa, ¿me entendés? No. La verdad que no te entendí nada. O sea, es así, mira. A ver, te voy a explicar un dibujito que dibuja muy bien, Nico Magalí. Había una mochila, ¿no? Sí. Había una mochila. Vos abriste la mochila y encontraste plata. Si vos no hubieras abierto la mochila, no encontrabas esa plata. Por ende, vos sostenés que esa plata corresponde a tu local comercial. Pero no puede ser plata de él. Este pibe me está chorriando. ¿De dónde las saco? ¿No tenía dónde caerse muerto este pibe? Y no, si yo lo saqué de la calle. Ah, lo saqué. Pero no puede ser plata de él. Hace tres años que lo conozco. Pero para cómo lo sacaste de la calle. Yo lo saqué. Este pibe era un trapito que estaba en una esquina de Palermo. Ajá. Lo único que ganaba eran monedas limpiando los vidrios. Todo bien. Limpia los vidrios de la parabrisa. Listo. Ok. Está bien. Lo consideré porque lo observé. Vi que era un chabón prolijo. Un chabón que no chupaba, que no se drogaba en la esquina, no hacía ningún flombo. Todo bárbaro. Perfecto. Dijo, bueno, le voy a dar una oportunidad porque me pareció que era un pibe rescatable. ¿Y? Le di una oportunidad. Lo llevé a mi local. Le enseñé el laburo como es. Sí. Le enseñé a trabajar. Le diste una mano, como se dice. Le di una mano. Le pagué el sueldo. Eso no tiene nada que ver. Es otro tema. Es que no los entiendo yo. No sé qué estás hablando. ¿Con quién hablás? Hablá conmigo. ¿Qué me importa lo que diga el resto a mí? Perdón, ¿con quién hablás? ¿Con quién hablás? No sé, están gritando por él. Bueno, no griten más, gente. El próximo que grite está... Echalo, Nico. Echalo. Ahora, ¿vos sentís que tu papá desde que se enteró que estás de novia lo echó? Es una excusa que pone. Es un celoso empedernido. Es un pibe que te quiere controlar. Es un tipo que te quiere manipular. Totalmente. ¿Vos disola o dependés de tu viejo todavía? No, dependo de él todavía. Listo. Entonces tenés que decirle sí, papá, no, papá, gracias, papá. Y claro, si uno depende de alguien, tiene que nada más acatar órdenes. ¿Cómo acatar órdenes? El día que vos decías hacer tu vida, como corresponde... Pero yo estoy enamorada de él. Vos no sabés lo que es el amor, por favor, y menos el amor. ¿Cómo no sabés lo que es el amor? ¿Por qué? ¿Vos sabés lo que es el amor? ¿Hablamos en serio o no hablamos en serio? Porque si una persona... No, no hablemos en serio, pero hablemos en serio. Entonces voy a hablar en serio. A ver. Si una persona dice que en tres meses dice que lo conoce y que ama, una persona está totalmente equivocada. Y no solo lo digo yo, sino que lo dicen varios libros de ciencia. Pero espera, es grave lo que está pasando. Digo, hay una persona que es Gustavo, que acá lo están viendo. Mal tipo. Que está involucrado en echar a una persona. Su hija piensa porque está de novia con su hija. Constanza piensa porque se puso de novia conmigo, lo echó. Le inventó cualquier cosa. Claro. Hizo que apareciera plata y lo echó. Ahora, y si tu papá sabe algo que vos no sabés o no querés ver, ¿por qué uno por amor, uno por amor... Enseguecida. Pero yo lo conozco bien. Uno por amor habrá chapado cualquier cosa. O uno por amor ves un árbol y te puede decir que el árbol es venenoso o que lo ves así igual. Te amo, Álvaro. A tu hijo le faltó guita. ¿Quién se llevó esa plata? ¿De dónde está esa plata? Pero puede ser la plata de él. Ay, puede ser la plata. Ahora tiene guita. ¿De dónde va a sacar un fajo así de guita? Ahora es millonario, te pide. Claro. Eso es. No puede ser. O sea, lo sacaste de juntachirolas ahora a ser millonario. Lo estás acusando injustamente. ¿Cómo se va a ser millonario de qué? De la nada. ¿A vos te falta guita? Más bien que me falta guita. Faltó plata. O sea, cerraste la caja al local. Me faltó plata y me faltó mercadería. Bueno, ya está. Es chorro, ya está. Me faltó plata y me faltó mercadería. Tenemos una foto de este chico ese. ¿Por qué? Porque quizás a veces también es horrible estar exponiendo a alguien y tratarlo de delincuente. Yo puedo agarrar acá a cualquiera y decirle, vos sos chorro, vos me afanaste a mí. No, yo soy abogado. No puedo hacer creer que cualquier persona es delincuente y no serlo. O sea, señalar conmigo algo que es horrible, ¿no? A ver, Silvia. A ver, Silvita. Sí, yo quería preguntarte algo, Gustavo. Sí. Y me encantará que seas sincero conmigo. Por supuesto. Ya sabes que estoy de tu lado. Quiero preguntarte esto. ¿Vos te hubieras animado a decir de la nada esto que yo te planteé en el comienzo? Yo soy el empleador, yo pago legalmente y tengo todo el derecho de decir no me siento cómodo. Silvia, perdóname. Yo tengo derecho a decir no me siento cómodo. Pero espera, Silvia, perdón. Perdón, quiero preguntar esto porque quiero saber si era necesario. ¿Me permiten? Escracha, Silvia. ¿Vos lo echás? Mi idea es era necesario che, estoy hablando, escucho voces que estoy esquizofrénica. Somos cien. Ah, bueno, yo sí. Nadie habló acá, Silvia. Nadie habló, ¿eh? Bueno, escuche. No sé qué pasará ya, pero acá no habló nadie. Lo único que quiero, lo único que quiero preguntar es ¿era realmente necesario involucrarlo así como lo estás haciendo, como estamos viendo? ¿Era necesario escracharlo por robo sin animarte a decir no me está gustando lo que veo? ¿Te hubieras animado? No es una cuestión de que no me está gustando lo que veo, es que realmente me robó. No te robó. Entonces, si me robó, vos no sabés. Si me robó, lo tengo que echar. Y vos lo viste. Porque es un delito. El robo es un delito. Gustavo, escuchame una cosa. O sea, acá no se mezcla que sea el novio de tu hija con este acto. Sea quien sea, sea quien... O sea, si fuese tu mejor amigo que hace lo mismo, lo echás igual. Acá no es porque es el novio de tu hija, sino que es uno más. Aparte, este pibe es bastante pícaro, ¿eh? Es pillo. Es bastante pícaro. Tiene cara de pillo. Porque de verdad que como, viste, como sos vivito, como que agarra la mano y te besa acá, el cuello. Es un picarón. Es un picarón. Es un picarón. Ahora, tu hija acaba de decir algo que no sé si lo escuchaste. No, no escuché. Lo echás y no me ves más la cara, dijo. ¿Puede ser? Yo escuché bien o escuché mal. ¿Eso dijo la nena? Y ahora vos dijiste esto. Papá, vos confirmás que lo echás de la uno. Pero me estás haciendo ponerme en contra tuyo. Yo no estoy haciendo nada en contra tuyo. Bueno, vos también querés negar lo que puede ser cierto. ¿Cuánto tiene 52 años este chico? ¿Cuánto tiene? Cerca de los 60. ¿Qué edad tiene él? 30. ¿Y vos tenés 20 años? Te echó bolsa. 10 años más. ¿A vos te parece? No, aparte. ¿Cómo? ¿Ya estuvo en la cárcel? Te echó bolsa, dijiste. Sí, porque parece muy mayor. Aparte un tipo de calle. No te gusta. 10 años de diferencia con tu hija. Quizá tenga otras intenciones. No sé. Por ejemplo. No, no, no. No quiero pensar. Pero por ejemplo. ¿Cuál? Uno de los 30 años. No sé si estás... Pará. ¿Cuándo vos cumplés 30 años qué te pasa en la vida? Sí, es así. ¿Qué es lo primero que pensás cuando cumplés 30? Vamos. ¿Qué es lo primero que...? El año que viene cumplo 31. ¿Qué es lo primero que...? Eso es lo que pensamos cuando tiene 30. No, no. ¿No es eso? ¿Cómo vas a pensar cuando cumplés 30 que el año que viene cumplés 31? No. Todos pensamos eso. Chuyito, ¿qué es lo primero que pensás cuando cumplés 30? Decilo, decilo vos porque... Ya estoy en la edad de casarme. No, al revés. ¿No? A mí no me preguntes. Tengo toda la vida por ti. Qué mole, Chuyito, lo que pensás. Ay, perdón. Silvia, ¿qué es lo primero que pensás cuando cumplés 30 años? No, le da de casarse, no. No. ¿Qué? 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 Dale, Silvia. ¿Qué? Decilo. Dale, Silvia. No, yo no. No, aunque le puede ser. Me cortan por grosera. Dale, no, no. Lo primero que se piensa a los 30, querido. No, no, no. Pero, muchachos. Levanto, Silvia. Gracias. Ahora me lo decís. Fer, ¿qué? Levanta la mano. Pará, pará. ¿Qué es lo primero que se piensa cuando uno cumple 30? ¡Cumplís 30! ¿Y qué? ¿Cumplís 30? Sopla las 30 velas y te vas a rebolear la chancleta por todos lados. Lo dije bien. Sopla, sopla. ¡Explame, chau! Lo que iba a decir Silvia. Lo dije decorosamente, gente. O de verdad me siento... Recorrer los barrios porteños, todo. No vuelvo a casa. El gremio, la opción... Están pensando algo raro. Yo solamente estaba pensando... ¿Cuándo uno cumple 30 años? ¿Qué? ¿Qué? Vamos por el ejemplo. Martín, vení un segundo. Vos todavía no llegaste hasta los 30, ¿no? Está ahí, ¿eh? Vení, Martincito. Vení, vení, vení. Hola, nego. Hace su entrada. Martín, Chau. ¿Todo bien? Hoy te... ¿Qué pasa? Hoy te veo con su... ¿Qué edad tenés, Martín? 28. 28. ¿28 hace dos años? ¿Querés 28 años? ¿No crees más? No, no crees. ¿Qué pensarías vos? ¿Qué pensás... ¿Qué sentís que vas a pensar cuando cumplas lo primero? Cumplés 30 años. Sí, yo creo que saldría a festejar mucho. Muy bien. O sea, pensás que te morís al otro día o pensás que uno festeja porque se muere o uno festeja porque puede ser la última... ¿Llegás a los 30? Llegás. Llegás. Ay, se me ocurrió otra cosa. No, no. Yo a los 28 pensaba... Llegaré. Tengo otra idea. Sí, llegaré. Y bueno, pero... ¿Qué pasará? Ay, mi amor, ¿cómo estás? Ahora, no pensás en... Yo le voy a decir lo que pienso, de verdad. A ver si lo compartís porque un día me dijiste otra cosa fuera de la iglesia. Vos me dijiste yo llego a los 30 años y voy a querer ser papá. Ah, ¿sí? Vos me dijiste yo llego a los 30 y voy a querer a mi familia. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Pero hay que encontrar a la persona. ¿Y por qué no lo decís? Faltan dos años. Cuando llegues a los 30 años ¿qué vas a querer ser? Y me gustaría ser papá. Ahí está. Esto es lo que me dijiste. Ay, macho. Yo pienso este pibe con 30 años viviendo del suegro con la hija se salva con un buen laburo con 30 años ¿qué es lo que piensa? Y da para todo. Y da para... Bueno, me quedo con el local del suegro me quedo con el local sí, todo. Ah, tengo el futuro asegurado. Muy yernos son, ¿no? Sí, sí. O sea, te quedarías con el local de tu suegro matás a tu suegro para cobrar la herencia hacés tu casa propia y te quedás con la hija también pensamos lo mismo. Es un montón. No, es increíble. Gracias, Martín. Todo eso los cresta. Parece tan bueno y es como un soretito una cosa impresionante no, una cosa que piensa fe quizás es el plan más caro la fano guita a mi suegro Uy, a ver qué vamos a ver. A ver esto estamos en vivo, dale. En vivo, 1348. Bueno, pará. ¿Qué estás haciendo acá? Vinimos a charlar un rato más. ¿Ustedes tenés que estar en la facultad, vos? Sí, sí, yo me voy. Ya vos querido Ah, la tiene cartiendo. ¿Para qué te pago? Andar en el local, vamos, vamos, vamos. Ah, la tiene cortito. Pará, pará, James Bond. Este tipo de personas o vos que te metés acá atrás. Sí, eso fue cualquiera, ¿eh? Fue cualquiera. Vos estabas justo para... Ah, está vigilando. Te está cuidando. Te está cuidando. No quiere que estemos juntos. Él sabe que chapan, por ejemplo. ¿Qué chapan, Nico? Y supongo que sí, se dará cuenta. No sé. Sabe que quizás en algún momento de la vida duermen juntos, que se abrazan. Esa es la ecuación perfecta. ¿Yo hice la ecuación perfecta? Sí, el tipo tiene 30 años. Dale. 30 años. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Irse de joda. ¿Quiere un hijo? Quiere un hijo. ¿A quién agarra? A mi hija. No, no, para. ¿Qué quiere? No, no, no. No pienses tan básico. No, no es tan básico. Otorgale a tu hija también libertad y confianza. Tu hija decide. Sí, lo toco toda la libertad y confianza. No, una cosa para aclarar. Tu hija no es una cosa. No es que agarra a tu hija. Papá tiene 20. No, bueno, pero es una mujer. Decide. 20 años. Me voy a ir de casa. Me voy a ir de casa. Yo te lo voy a hacer. ¿Vos sentís que te manipuló? Se va la nena. ¿A dónde te vas a ir, mi amor? ¿A dónde te vas a ir? No. No. No, o sea, está conmigo porque me quiere. ¿A vos siempre te gustó desde que lo viste? Y sí, por algo estoy. Pero ahora, perdón, ¿eh? Él no quiere que esté. Vamos a decir algo, ¿no? Para mí, como funciona la meta adolescente, que Silvia lo explicó muy bien, vos lo echás del laburo, lo estás asegurando, no solamente un hijo, dos, tres, casamiento, auto, maguita, te van a pedir, se van a quedar con tu local, todo, hermano, se van a quedar con todo. ¿Vos querés echarlo para alejarlo de la vida de tu hija? Exacto. Olvidate. Yuyito, Yuyito, para, 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 para. Yuyito, por favor, ¿eh? No, eh, Gustavo, sí, tienes razón. No lo pienso dejar nunca, ¿eh? Corté la tarjeta de crédito. Ah, no lo pienso dejar nunca. Para, Constanza, en tres meses, perdón, no te quiero... Bueno, pero, o sea, no se conoce a nadie en tres meses, para. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿En tres meses? ¿Pero, Yuyito? ¿A quién conoces en tres meses? ¿Hace cuánto estás acá? Perdón, pará, pará. ¿Hace cuánto estás acá, Yuyito? Bueno, pero lo mío distinto acá. 50 años acá en el show de problemas tenemos, ya estamos ahí en la hiciera. No, en tres meses no conoces a nadie, hijo. Más estás diciendo esas cosas, más me pongo de su lugar. Constanza, espera, espera, espera. Ya lo vi. Perdón, ¿de verdad es que en tres meses no se conoce a nadie? Y no, te puede gustar. No, no, yo ese verso no, ¿eh? Gustavo, pero que lo conoces. Yo, o sea, personalmente considero, y mucha gente también, creo mucho en el amor, así en el instante. ¿Cuánto estuviste de novio? ¿Cuánto estuviste de novio? Sigo de novio, sigo de novio, toda la vida voy a estar de novio. Ah, machu. Pero en diciembre se casa, hay un rumor. Yo a los 10 días estaba viviendo junto con mi pareja. ¿10 días? ¿Todos callados? ¿10 días? ¿Con qué pareja? El primer día con Betiana, con mi mujer, porque cuál es el problema. Yo el primer día confío que me enamoré, porque cuál es el problema. Primera moda, primera vista, sí. Pero qué, ¿no crees en eso que ya conoces a esa persona de antes? No, no, no. Quizás de una manera... Es que me están hablando de lo que hace 40 años que está en pareja. Mirá cómo se descargan. Es impresionante, ¿no? No lo conocés casi en una vida. Lo voy a conocer en tres meses. Lo voy a tener que decir en vivo y perdón. Nunca se termina de conocer a alguien. Esto me lleva... ¿Cómo es el hashtag de hoy? El hashtag es corazónrobadosdp. Mucha gente es viendo, ¿eh? Ok, perdón, ¿eh? Gracias, Fidel. Escuchame una cosa importante. ¿Sí? ¿Cuándo vas a blanquear lo que tenés que blanquear? Excelente. Porque de verdad que vos sos muy de la boca para afuera, pero lo que... No, no, no. ¿Querés que la llamemos a tu hija y le contemos lo que está pasando? Que Yuyito, en realidad... ¿Querés que mostremos la mano? ¿La sortija qué? No, vamos a ver algo. Prepárense, porque yo voy a decir algo. Un día va a venir acá tu hija. Sí. Y vamos a contar lo que hay que contarle. Es como decir... Contalo, Nico. ¿Tu mamá hace cuánto conoce a esta persona que la juega de amigo, el que va a dejarlo... ¿Eh? Ojos, ojos. Dejame ver esto, a ver qué tenemos. A ver, escriben en corazón robado, SDP, tus ojos son fuertes, en cuyas silenciosas aguas serenas se reflejan el cielo. Bueno, para... Arroba partido. Bueno, casi me agarró... De verdad, un pico de glucemia me dio con esto. Pará un poquito. Lo escribió él, de su cuenta... India, arroba... Y él lo que es el arroba también, ¿no? India, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 7, 1, no sé. Raro, ¿eh? A ver esto, dale. Miles de personas trabajan, no necesitan robar para ser millonarios, le dicen a Cauta. Perdón, nadie robó en su vida, pero robar no es robar plata, ¿eh? Sí, robamos. Perdón, quedarse con algo ajeno no es robar plata, ¿eh? Solamente quedarse con algo ajeno... Tiempo, podés robar tiempo. Gracias, Silvia, por tu apertura mental. Pero sos la única acá que puede ver más allá de un billete. Silvia me robó el corazón. No, no, no es eso, no es eso. Sentirá. El hecho de quedarse con algo... Quedarse con algo del otro... Es de verdad, tiene que ver cómo está hoy, ¿eh? Deditos mágicos, Maranete, está con todo. Dejame ver esta... Mucha gente escribe en Corazón Robado SDP. El papá ya vivió su vida, ahora que deje a la hija que viva su vida, dice Miriam. Vos me viste tu vida. Yo estoy viviendo mi vida. ¿Cada cuánto te cortás el pelo? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué preguntás eso, Nico? ¿Qué tiene que ver con el programa? Me voy a contar. Yo aprendí algo... ¿Qué tiene que ver con el programa? Aprendí algo que con la edad uno va más al peluquero que antes. Me quiero ir, me quiero ir. Uno cuando es pendejo... No, me quiero ir, me quiero ir. ¿Cada cuánto te cortas el pelo? ¿Cada cuánto te cortas el pelo? ¿Cada cuánto te cortas el pelo? Bueno, estás viejo. Ya está. ¿Qué querés que te diga? Un mes. ¿Sabés lo que es un mes? Es un montón. Dame uno más. Siguien escribiendo en Corazón Robado SDP. Dejate de joder, Gustavo. Es mejor un malo conocido. Qué bueno por conocer. Tu hija elige. Bueno, por favor, por favor. Estaría bueno que dejemos de cuchichear a veces, ¿no? Como que venimos acá. Oh, están con las protodias. Y la verdad que... Leo, vení, parate acá al lado mío por las dudas. Vení, por favor. Ay, no. ¿Por las dudas de qué? Es que estoy protegido, obviamente, con... Y sí, es como un guardaespaldas. Con custodia personal. Gracias, gracias, Leo. Gracias por cuidarme todos los días. Él es mi custodio. No sé si se ha dicho, se ha dado con él. Gracias, eh, custodia. Miren, vamos a presentar por generales en el programa quien está acusado de robar. O sea, si viene, por ejemplo, y me ataca... Qué lindo peinado que tenés, Leo. Ay, bueno. Gracias, Sil. Gracias, Sil. Es muy alto, Leo. Es muy grande. Yo miro 1,94. Imagínense lo que pide. Es impresionante. Y 2,10. ¿Eh? Es grande. Pregunto. Una pregunta, Leo. Una pregunta de verdad. Si viene acá y viene a hacer algo, estamos en condiciones de sacarlo y hacemos plan de emergencia, evacuación. Sí, lo sacamos. Gracias, Leo, y bienvenido, eh. Gracias. Bienvenido. La verdad que... Impresionante. Esa era hora de que aparezcas al aire. Sí, después de dos meses. Pidiendo cámara hace dos años. ¿Saben qué? No sé cómo está. Yo estoy nervioso, por eso estoy tirando un poco, ¿viste? Porque digo... Quiero, pero no quiero. No, Nicolás. Ahora, ¿cómo decís? No sé. Che, por primera vez vamos a presentar un tipo que se roba hasta con la mirada todo. Sí, cuidado, ¿eh? Un tipo que te mira así, te saca los zapatos. Cuidado la billetera. Yo lo voy a dejar acá por las dudas. Para que no me afale nada. ¿Me entiendes? Lindas medias, ¿no? Divinas, ¿eh? Impresionante. Dejame ver... Ay, que cuando me pongo en el blanco me pongo los zapatos al revés. ¿No le pasa nunca? ¿Se pongo los zapatos al revés? Fer, por favor, dale, dale. Sí, lo vamos a presentar a él. Es Ezequiel, el novio de Coti. Jura que nunca robó nada del local. Asegura que siempre tuvo una buena relación con Gustavo y está sorprendido por su reacción. Viene a pelear por su amor por Coti. Hola, amor. Bienvenido, Ezequiel. ¡Hola, Ricardo! Indictado. Breddy, hacedle un surfeo de Boomerang. Una cosa, andá y vení, andá y vení. Sumía y volvés, sumía y volvés. Andá y vení. ¿Saben por qué? Porque este efecto genera como... Mirá lo que es. Mirá la cara. ¿Sabés que lo delata? Es... ¿Sabés que lo delata? Áble, 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 Áble. Usted sabe que lo delata, los pulgares en el bolsillo. ¿Pulgares? ¿Qué significa eso? Los pulgares en el bolsillo. Es típica situación de un preso diciendo que es inocente. Es típica. Yo no fui. Perdón. Usted, las fotos que sacan de perfil en las cárceles, lo le sacan abajo, siempre están con los bolsillos. Siempre, por siempre. Ah, mirá que buen dato tira Carpe. O sea, muñique en el bolsillo, pulgar en el bolsillo es sinónimo de chorro. Pulgar en el bolsillo y lo guarda con el bolsillo. Exacto. Ok. Perdón, pero el pelado... Primero, Ezequiel... No, no, no. No arranquemos así. ¿A quién le dice eso? Bienvenido. A mí me dice pelado. Perdón, perdón. Ese perfume... Ese perfume que trae puesto, eso habla... Otro idioma, ¿eh? Ese es un perfume importado, ¿no? Estos son impresentables estos que están acá. ¿Los que están acá? Echalo. Echalo, Echalo. Echalo. Me van a rajar. No, pará, pará, que yo no lo... No, no, por favor, chicos. Por favor, por favor. Bienvenido, hermano. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es muy difícil poder hablar. Es la primera vez que dialogamos con una persona y se la está acusando de algo tan feo como de afanar en un local. Sé que estás sin laburo, así que voy a ser muy respetuoso con las preguntas. Sí. Voy a intentar ser respetuoso. ¿Qué más querés robarle a...? ¡No! Ah, bueno, al hueso, ¿eh? No, me parece una falta de respeto. Perdón, el amor de su hija, su tiempo, su confianza. ¿Qué más te afanaste? Mercadería, local, plata, la familia, su salud, la confianza, la felicidad, la imagen de robar. Perdón, no, es una palabra con respeto igual, ¿eh? Mirá, es verdad lo que él dijo. Ah, sos chorro. No, él me sacó de la calle. Yo estaba mal, o sea, tengo una familia capaz que con pocos recursos. Ok. Laburante. Salía, ayudaba así, pero nunca hace nada malo. Él me enseñó muchísimas cosas y robar yo no le podía robar nunca. No sé de dónde sacó eso. Ahora, ¿no sentís que mezclaste las cosas como...? ¿Y qué hacías con esa plata en la mochila? No, dejámoslo ahora a mí. Dejámoslo ahora y vas a hablar ahora vos. Ya te doy la palabra. Bastante vergüenza habría darte de haberlo echado. Vergüenza, me tiene que quedar echado. Porque encima preguntás dudando. Y claro, no, porque... ¿Qué hacías con esa plata en la mochila? Vos hace un rato dijiste, esa plata en la mochila era mía. Otra cosa es decir, ¿qué haces esa plata ahí? Y andás a ver si era tuya. Claro. ¿Qué sabe? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Por ahí se la apretaron. ¿Me entendés? No. Dime una cosa. Hay mucha gente mirando el programa y te están viendo a vos. Sí. De verdad, ¿eh? Y debe ser horrible que te vayan señalando así por la vida, por el lugar donde venís, o cómo sos, o lo que haces. De verdad, que te digan, che, afanaste algo. Te agarró tu suegro. ¿No? Te agarró tu suegro, que es tu jefe, y te dijo, esa plata que tenés ahí, la robaste de mi local. ¿Qué sentiste cuando te dijo eso? Y es horrible que te digan eso. Yo pensé que antes no me vestía, capaz como me he visto ahora. No, el reloj ese es carísimo, además, ¿no? Anillos, reloj. Eh, más amé. Digo, no, te va muy bien en el local, por lo que veo, o te iba muy bien. Pero pasa que... ¿Qué reloj tienes? Sos gastador, no ahorras mucho, ¿no? No, trabajo, salgo con mi novia, no pasa. Trabajás, todos laburamos, pero a mí no me da para comprar un reloj así. Yo, ¿eh? No llego, no, 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 no. Saqué en cuotas. ¿Lo sacaste en cuotas? No sale tanto. ¿Quién pudiera, por lo menos, sacar en cuotas algo? No sé, es impresionante. El anillo parece una antigüedad. ¿Quién se lo regaló? ¿El suyo, el anillo? No, no, no. El anillo, ¿este quién es? A mí me llama la atención el perfume. ¿Dónde sacaste el anillo para comprar eso? La verdad que, a la única persona que se lo sentí, una vez, ya les voy a contar a quién. ¿A quién? Impresionante. ¿Qué sentís cuando lo ves? Ya lo estás mirando medio raro, ¿no? De confianza. Ah, ¿no confías en él ahora? El amor y la confianza que hay entre los adolescentes. Estamos en vivo en el show del problema. A ver, madre que te parió, loco. Siempre llega tarde, ¿te acabe? Siempre llega tarde, mirá. ¿Qué haces? Perdón, para un colectivo. ¿Qué haces? Ezequiel, mirá la hora que es. ¿A esta hora es la hora de llegar? Dale, abrí un poquito el local. Bueno. Y explícame esto, a ver, pará. ¿Qué es esto, querido? Ay, ¿qué? What happened? Primero llegás tarde y después le muestra algo. ¿Y por qué yo no veo eso? ¿Qué pasa que había pará colectivo? ¿Era un video tuyo? ¿Era un video de algo? ¿Era un video de una cosa? ¿O un delirio para vos? ¿Una cosa? Para mí es cualquier cosa. Para vos es cualquier cosa lo que mostró. Es como lo mismo que te haces. ¿Pero te sorprendió? ¿Te incomodó? Porque una cosa es que no sé, yo le muestro un video ahora a la producción y me diga, ¿y eso? ¿De dónde salió? Que te lo muestre. Cualquier cosa no es. Ah, que me lo muestre. No seas canchero. ¿Lo que te piensas? Que yo le digo mostrame el video y me lo muestra. Cualquier cosa no es. ¿Cómo cualquier cosa no es? Ya vendiendo la ropa de mi local en la plaza. No. Arrebende tu mercadería. Roba la mercadería para venderla afuera. No, yo la compro en el mismo lugar que me mandás, pero es algo extra que hago yo. Ah, qué bien. Ah, tenés una chanca de tu suegro. O sea, lo vivís a él. No, si me dejó en la calle, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo te dejé en la calle? Ah, la competencia. ¿Qué me estás hablando? Bueno, pero yo necesito tener un extra. No, no, no. Pero este te gusta mucho la guita, ¿no? Dejame ver esto, a ver qué tenemos acá. ¿Tenemos más? ¿Hay más pruebas? Decepcionada, no sé. ¿Decepcionada por tu novio? No, no, quiero ver más a papá. Ah, ¿por tu papá o por tu novio? No, por mi padre. ¿O por los dos? No, por mi padre. ¿Vos lo amás a tu novio? Sí. Yo que vos voy cambiando de parecer. Quizás las cosas no son como pensar, no sé. Vamos a ver qué tenemos. ¿Tenemos más? Sí, sí. A ver. Ah, guay. Bueno, muy bien la investigación. Qué bien la película. Este es el video que le pasan a Gustavo. Se pone un puestito ahí en la plaza metiendo remeras de Iron Maiden. Vende tus pantalones, cinturones. Bueno, yo lo veo mal igual. Eso es lo que haces vos. Vos fabricás eso. Mirá la remera de Iron Maiden. Pero vos fabricás eso. Mirá la remera que vende él. ¿Pero vos fabricás esa remera? Mirá la remera de Iron Maiden. Sí, ¿qué pasa? Es la misma que está vendiendo la plaza. Es la mía. ¿Es tu remera? Claro. Pero la pude haber comprado en otro lado. No, no, no. Pero él compró. La compré en el mismo lugar. Son las cosas iguales. O sea, sos la competencia de tu suegro. No, no. ¿Es tu suegro? Te vas a llevar re bien con tu suegro. Para mí es mi suegro. ¿Cómo? Para vos es tu suegro. Y para él no soy nada. ¿Qué sé yo? No soy nada. Te saqué de la calle y no soy nada. No, nunca dije eso. Tampoco lo salvaste, che. Igual es escandaloso, ¿no? Vos me ayudaste y yo te ayudé a vos. Yo me imagino que él también se siente... Ah, fue un momento. Ahora voy a cambiar un poco la perspectiva del programa porque él se siente así como estamos mostrando ahora. No sé si alguna vez se sintieron señalados, ¿no? Ah, qué feo. Que te señalen, que te marquen, que te digan que vos sos algo que no sos. A la gente le encanta hablar de alguien, ¿eh? Le encanta decir, armar preconceptos. Che, viste que chuchito. Ahora, si en realidad nos ponemos un poco del lado de Ezequiel y vemos, che, soy un laburante y quiere progresar. Y sí. Que los días que vos no abrís el local yo estoy vendiendo a la mercadería para hacerme unos manguitos de diferencia, bombar en algún momento. No, para, para. En la cuarentena... Estoy defendiendo. No, ya sé, pero en la cuarentena me puse el hombro todo el local. Instagram, Facebook, WhatsApp, salí a las plazas a vender. Me puso las pilas. O sea, el local estaba cerrado y te pusiste a hacer la venta digital, digamos. Si no hubiese sido por vos no vendían nada, digamos. Estaban a pique y se fundían. ¿Y eso no lo agradeces? Se lo pagué. ¿Se lo pagaste? Obvio. Pero una cosa es pagar y otra cosa es agradecer. La plata no tapa. Claro, no es todo la billucha. ¿Cómo es un trabajo? A ver, ¿cómo que no? La plata significa un montón de cosas. ¿Cómo la plata significa? La plata muchas veces es gracias. Obvio. La plata muchas veces es de nada, como corresponde. Estamos en un mundo capitalista y tenemos que vivir de la plata. Y el gracias es para otra cosa. Es para mi mujer y para mi hija. ¿Usted prefiere que le paguen y que no lo feliciten nunca? Pero totalmente. Ah, ya. Pero perdón, si yo voy al banco no pago con gracias, Magaldi. Yo pago con dinero en efectivo. O cheques o de otra cosa. O de otra manera. Revolé la plata y saluda así como... Esa gente que se mide y como está más... Asqueroso. Asqueroso, ¿no? ¿Usted pierde tiempo en saludar a la gente? Mi tiempo vale mucho dinero. Yo saludo, digo. Ah, la buen día. Pero ¿para qué va a saludar usted? Me gusta saludar. Yo a usted lo saludo porque a mí me pagan por saludar o no por otra cosa. Pero yo en el banco no le digo hola, ¿qué tal? Yo le digo ¿cuánto te debo? Y punto. O sea, a usted le garpan chupamedia, digamos. Por eso es chupamedia. Claro, todo el mundo. A ver, Silvia, voy con vos, Silvia. Ya voy con vos, Yuyito. A ver, Silvia, a ver. Sí, Ezequiel, quería decirte que hay cosas que no me cierran y quiero que me ayudes. No es que te esté acusando ni muchísimo menos, pero quiero que me ayudes. Primero, una intriga personal. Me pareció que era un anillo sello el que llevas en tu mano izquierda. No sé. A ver, ¿es un anillo sello? Que no usan los jóvenes. Mostralo, mostralo, mostralo. ¿Es un anillo de alguien? Me hace acordar a ese anillo que decía Todo Pasa. Haces una tarde. Esto es como que... ¿Se acuerdan de esa persona que antes dirigía el fútbol argentino que tenía en la inscripción que decía Todo Pasa? No, Nimo, no. No, no. Es un anillo protecto. Ok, ya sé que... A ver de todo, Nico. Igual Nimo tenía niso. Está bien, San Benito. Guillermo Nimo es el periodista que decía por lo menos así... Perlita roja, perlita roja. La perla roja negra y la blanca. La inscripción Todo Pasa era de Grondona, ¿no? De la AFA, vicepresidente de la FIFA. Sí, dale. ¿Y qué pasa con el anillo ese de sello que decís vos? Bueno, no, no, no. Quería saber... Me pareció que era un anillo sello que no le pertenecía. Quería saber si era de su padre. Quería conocer un poco de su historia. Ya sabés que a mí me importa el niño que está adentro y lo que transporta. Esta imagen que ahora él vende porque se lo acusa tiene que ver con un concepto que tiene de sí mismo. Ahora, yo te digo, Ezequiel, que estuvo medio borrosa la explicación de vender en la calle porque primero dijiste, justificándote, ¿y si me dejó en la calle tuve que salir a vender? Uno. No, pero vos estabas abriendo la persiana cuando te mostró el video. O sea, esa tachala. Uy, mirá, Silvia. Después dijiste, yo colaboraba con el negocio en la cuarentena. ¿Qué? ¿Él no sabía que vos vendías afuera en la cuarentena? Bueno, le pagó. Vos dijiste que le pagaste. Y bueno, ahí está. Este es el anillo que estás diciendo. No me cierra. Bueno, a mí tampoco, Silvia. Por eso estamos acá. Es un quelongo lo que está pasando. Estamos tratando. Todo pasa. Es verdad, estos anillos son... Matufia, no, no, no. Sí, matufia descubierta. No, 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 no es matufia. Todo pasa, es cierto, de verdad, todo pasa. ¿Y ahí sí? De lo peor y lo mejor. O sea, quédate tranquilo que todo pasa, hermano. Ahora, hay cosas que no pasan ni quedan acá, ¿no? Yo le agradezco a la producción porque ha hecho un esfuerzo tremendo. De hecho, estamos construyendo algo en el programa que se van a enterar dentro de poco que va a ser zarpado. ¿Qué va a ser? No, contanos algo. Un poquito. Adelanto, un adelanto. Yo puse una historia en Instagram que se van a enterar en algo que ya está puesto pero hay que ejecutarlo, ¿ok? Voy a decir una cosa más. Este anillo. Mostrame tu anillo, a ver. Porque ya son ellos, ¿no? Los que se la mandan y que de alguna u otra forma... No, lo que pasa es que yo soy creyente. Pará, pará, pará. Ay, de un santo. No, no. Ni Dios te va a perdonar. Mostrálo ahí, mostrálo ahí. Hacé así, mirá. Hacé así. Ese anillo lo vendé, nos pagamos un pasaje y di vuelta a la Polinesia. Todos. ¿Cómo está bien? ¿Cinco estrellas? ¿Cinco estrellas? Te pesa, no la mano. ¿Alguien tiene anillos acá? All inclusive. ¿Alguien tiene anillos acá? El de casado por obligación. ¿Alguien tiene anillos? ¿Cómo el de casado por obligación? Le juro por mí la semana pasada. La semana pasada me lo quise sacar y mi mujer me dijo ¡No! ¿Estás caliente, Gustavo? ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? Bueno, te voy a ir una mala noticia ahora. Ay, no, Nico, no. ¿Más todavía? ¿Qué mala noticia tenés? No, no te la agarré conmigo. Otra vez. Otra vez. A ver, se la agarra con el conductor. Si seguimos así, mañana renuncio. No, Nico. Si usted renuncia, yo me postulo para el conductor. Bueno. Ah, bueno. A rey muerto o rey puerto. Acá te das vuelta y en vez de tirarte una flor te pasan como una topadora. Es hermoso todo esto. ¿Qué pasó ahora? Perdón, ¿qué te pasa, corazón? ¿Estás incómoda? Me pone mal. Preparate porque la verdad que para vos también es una mala noticia. Uy, no, Nico. Y de hecho estuve hasta recién pensando. Mostrámelo, Brady. Hacéle un espiral. El que haces el espiral. A verlo. Mirá, él. El espiral. A ver, el cachorrí. Yuyito, ¿qué te parece él? ¿Qué ves? No, bueno, mirá, te voy a ser sincera. Decíslo con el corazón, ¿eh? Sí, sí, con el corazón. Dale. La verdad que Constanza elegiste bien. ¿Es un lindo pibe? No lo conocés, pero es un tipo fachero. Ah, ah, ah. Y es un tipo que va por la verete, a vueltas y dice, che, qué facha. Y es un pibe fachero y bueno, y a Constanza le entró por ese lado. Fer, ¿qué pasó de él? Sí, lo veis y... Ah, bueno. Ah, bueno. Arroba es fer.laloculo para que ya me empiece a seguir en Instagram. No, Fer, tampoco tanto. Te regalo el Instagram, ¿viste? No, no está bueno. Claro, hablamos por Instagram. No la canchées igual, porque quizás todo eso te juega una mala pasada. ¿Sos celosa? ¿Sos parecido a Ricardo Darín? ¿Sos celosa? No. ¿A Ricardo Darín? Se parece, ¿eh? ¿No tiene algo de Ricardo Darín? Cuando era joven. Perdón, perdón, perdón. ¿Te dijeron que sos parecido a alguien o no? ¿Alguna vez te dijeron que tenés un aire a... Darín. Yo ya te tengo. Ya sé. Yo ya te tengo, pero te dijeron a vos que sos parecido a alguien. ¿A quién sos parecido? ¿Alguna vez? Sí, lo da. No, no sé. ¿A quién? ¿Un aire a quién? ¿Cuando tenés barba? A Colin Farrell, me dicen. A Colin Farrell. A Colin Farrell. Sí, Colin Farrell. Poné Colin Farrell. Poné Google Colin Farrell sin barba, poné. A Mariano Martínez. ¿A Mariano Martínez? Sí, tiene un aire. A Gago se parece. A Gago también. A Fernando Gago. ¿Viste? Es verdad, Fernandito Gago tiene un aire, ¿eh? Tiene, tiene. Tiene un aire también. Yo lo vi más... ¿A quién? Matías de Federico. Al colombiano Bermúdez. Mati, le mandamos un abrazo. No, Matías, parecido también. Puede ser. No sé, anda por ahí, pero digo, hay una mezcla de personalidades. Colin, Mariano, Matías y Gago. Farrell Martínez de Federico. Imagínate lo que dice ese nombre y termina en Ezequiel. Sí. Constanza, te voy a invitar a que mires acá. No, no mires eso. Ay, no. Te voy a preguntar. Te vamos a dar una mala noticia en vivo ahora, ¿sabés? ¿Postra, mamá? Es que, de verdad, que la producción me está diciendo... Mira, acá está desigual. Trabaja muy bien la producción. No te digo. De verdad que es igual. Es igual. ¿Quién es? Y bueno, conquista cualquiera. Ah, sí, sonreí. ¿Quién es el chino de la vida? Buena aventadura, ¿eh? Muy buena aventadura. Muy bien. Muy bien. Hay que mirar los dientes de la gente. Sí, total. Prepárense. No, no me puedo preparar. Ay, qué nervios, Nico. No, no, no. No creen. Hoy no estoy preparado, Nico. No, no, yo sí estoy preparado. Y les voy a decir porque... De verdad que es igual. Le mandamos un abrazo a Mariano Martínez. De verdad que... Tiene un aire, ¿eh? Un fenómeno número uno. Nico Martínez es... Nico Cabrera, ¿eh? Perdón, pero puse Colin Farrell. ¿No lo pueden buscar después para... Sí, es más difícil, Colin. Porque detrás de los parecidos... Sí. ...se encuentran cosas que son fantásticas. Ah, 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 ah. Mirá, si yo te digo, vos decís Mariano Martínez, ¿qué decís? Galán. No, decís... Galánás. Galán Don Juan. Protagonista Don Juan, telenovela, galán. Sí. Facha. Don Juan, galán, telenovela. Sí. Sí. Seductor nato, ¿no? Sí, sí, obvio. Levante total. Levante total. Sí. Ah, sí. ¿Te das cuenta que en tus parecidos vas cargando tu personalidad? No, ¿no? Sí. Ah. Prepárense porque ahora, en este seductor nato, galán, telenovela... Un potro. Primetime, ¿eh? Un potro. Potro, en lo que quieras. Bueno, facha. Hay algo que no está bueno. Colin Farrell, mirá, mirá. A ver. ¿Qué pensás de Colin? ¿Qué pensás? Lo primero que se me viene a la cabeza es squash. Uh, qué mirada. Igual, squash. Body. Baby. No como baby. ¿Sabés por qué lo muestro? ¿Sabés por qué? Tenés una idea, ¿verdad? Con barbuita. Sí. Gracias, Nico. Basta el candadito ahí. Muchas gracias. Porque a veces uno, uno se cree que el parecido es uno, o uno es el parecido, y van a ver por qué lo digo. Bueno, roba. ¿Estás caliente? ¿Estás enojado? Estoy enojado. No puede más. Fíjate con esto, hermano. ¡Celo! Bienvenidos. Cuando yo dije todo eso, todo tiene un sentido. Mirá. Estamos en vivo en el show del problema, 14-11. ¡Mira, madre! ¿Quién es? ¿Quién es? Luciano Salman. ¿Qué? Viste, tiene una sonrisita. Viste, te invito. Ah, la que me ha hecho. Pará, pará, pará. No, 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 no. Aguantazo. ¿Qué es esto? No, 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 no. No es lo que vos pensás. ¿Pero qué? ¿Acaso? No, bueno, bueno. Bueno, pará. Pero, ¿qué es esto? Aguantá. ¿Qué padre, Nicolás? ¿Qué crees que padre? No, nada que ver. Amor, nada que ver. Sacalo del programa. Sacalo del programa. Sacalo del programa. Un ratito. Te he hecho del programa. Tranquilizate, hermano. No, dejalo, no, no, no. Pero qué, ¿verdad? ¿Están locos por decir que tu mujer pudiera almorzar con un compañero de trabajo? Claro, es una comidita. ¿Quién le está tirando onda a mi novia? No, está equivocado. Perdón, ¿no puede estar este chico de novio con tu hija y encima tener buena onda con tu novia? Claro. No puede. Son familias. ¿Qué piensan acaso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no puede? Es un doblón. No puede. No puede tener buena onda con tu mujer y salir con tu hija. No puede. No, no. No, no. Habla mal de él. Yo estoy diciendo que es la novia de mi papá. Pero que te jode que hable con tu madrastra. Te jode, ¿verdad? Sí, un poco sí. ¿Por qué te jode si está hablando? No, por eso. Ahora, vos vos también querés todo. Que sea tu novia. Que esté con vos todo el día. No, todo el día. ¿Qué? Te parece que está hablando. Está invitándola a comer. Y sí, Nico, perdón. No da con una pareja. Perdón, perdón, perdón. No. Exacto, me parece. ¿No da ir a comer con la novia de tu papá? A ver, un segundo. El otro día fuimos a almorzar con Yuyito y Yuyito se confundió. ¿Con quién se confundió? Sí, se confundió. ¿Con quién se confundió? No voy a decir qué pasó. No me... La respeto. Y sí, al ir a almorzar con vos se confundió. Pero en definitiva parece que a ver no. Pero se confundió dirección. No fue a comer. Soñó despierto. Soñó despierto. Después se ubicó y no está bueno. No importa. Su vida personal no le interesa ni a su familia. A ver, Silvia. Bien, una de las cosas que no es admisible en absoluto es que no lo haya comentado. Claro que no tiene nada de malo Nicolamagaldi, pero tenés que contarlo. No, no, pará. Vos no podés caer... Ahí, ¿sabés qué? Me lo estabas escabullando, mi amor. La de Silvia, la de Silvia. No, paren, paren, paren. ¿Vos creés? No, porque una cosa de verdad decirlo afuera... Es muy fácil lo que hacen ustedes. De todo caso. Pónganse el lugar a este pibie. Te digo algo. O sea, vos llegás al laburo, necesitaría una puerta acá, pero no importa. ¿Se lo van a traer? Vos llegás al laburo... Sí. ¿Tuc, tuc, golpeás? ¿Quién es? Abren la puerta, entras y le decís a tu jefe... Sí. Che, acá voy a ir a comer con tu novia. Sí, yo. Hermoso lo que compartimos. Es divina, claro. Una velada hermosa, que es simpática. Ahora... Buen gusto, ¿eh? Lo que te dijo esa prenda... Ah, qué lindo, ¿eh? Le compramos espectacular. Buenísimo, queda bárbaro. Así que te gusta, ¿eh? Según Silvia, uno tiene que ir a decirle a su jefe, che, fui a almorzar con tu novia, para que esté todo bien y sea todo honesto. ¿Qué es esto? Sí, lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa? Es muy fuerte la imagen de ellos dos juntos. ¿Por qué? Eran Luciana Salazar y Mariano Martín. Bueno, vos también. ¿Y Martín Redrado? No, no, no. Bueno, podría ser. Pero están separados, se odia. Es como una imagen muy fuerte que los shockea, porque, bueno, ellos se ven diferentes a esa imagen. O sea, uno se tienta por poder a decir, che, tengo a mi novia. No lo puedo creer. ¿Vos se lo contaste a ella? No lo puedo creer, no. ¿Que fuiste a comer con la novia al padre? Él me dice que sea copado, que la trate bien. Pero evitarla a comer, o sea... ¿A vos te había dicho algo? No. ¿Esta es tu novia de casa, vía? No da. ¿Ah, sí? Está acá. Ah, bueno. Está acá, Fer, por favor, dale. Sí, está acá. La vamos a presentar a ella, que es Marcela, la novia de Gustavo. Hace siete meses que están juntos, desmiente absolutamente tener algo con ese quien. Lo considera un pibe ventajero, manipulador y mentiroso, y varias veces se sintió observada por él, ¿eh? ¿Qué manipulador? Manipulador, ventajero y mentiroso. Manipulador, ventajero y mentiroso. Y que la mira. ¿Pero cómo se llama ella? Marcela. Marcela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Oh, perdón, ¿eh? ¡Apa! ¡Mirá, mirá, mirá! Se nota que tenés carácter, ¿eh? ¡Chala! Ya como hablaste... Y con lo que estoy escuchando, la verdad es que no me parece. Escuchando, me parece que es fuertísimo lo que dijo Carlos. Es muy fuerte, la verdad que sí, es muy fuerte. Pero ¿qué? ¿Estamos confundiendo los tantos? ¿Estamos mareados? Sí, el primer y principal se está haciendo por las ramas. ¿Vos lo usás a papá, eh? Nadie. ¿Cómo? Que yo no soy madrastra de Constanza. Ah, ¿no te haces cargo? No, no soy madrastra, soy la novia de Gustavo. Pero sos la madrastra. Y le sacás la plata. Claro. Es el castra ella. No. Y por otro lado, esto se está yendo por las ramas. O sea, acá el punto es que el chico robó. No robó. Y yo avalo totalmente la decisión de Gus. ¿Robo qué? ¿Tu corazón, tu charla, te robó un almuerzo? No, 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 en el negocio, lo del almuerzo es aparte. Estamos hablando de plata, cash, billuya. Platita, platita y ropa. La billuya, ¿eh? Y mercadería. Platita y mercadería. No. Bueno, yo les voy a decir algo. ¿Por qué dijiste que nos estamos yendo por las ramas? Porque claro, acá ahora están haciendo, recién acaban de decir acá también, unas voces. Pero, perdón Marcela, recién nos conocemos y ya venís acá. Ya nos reglas, ¿eh? Te parás acá y decís, discúlpeme, acá en este programa se están yendo por las ramas. Es que están hablando mal de mí. Están hablando mal de mí. ¿Alguien habló mal de vos? Están hablando de que ya estuve con... ¿Hay quien dijo que vos estuviste con él? No, tengo una duda. ¿Están dudando de que... Pará, pará, pará. Marcela, vos utilizaste a mi novio para que lo... Nunca fui a almorzar a ningún lado con él. Seguramente lo hiciste vos. Jamás almorzamos. ¿A vos decís que es un plan de ella para que lo echen? Seguramente. Él no creo que se haya enganchado con vos. ¿A vos te atrae él? Para nada. El problema del Nico. A ver, mira, a vos te atrae él. ¿Y por qué te reís? ¿Y por qué se ríe? ¿Y por qué me causa gracia todo esto? O sea, no me parece que a vos me estén abusando. Yo a Gustavo lo quiero muchísimo. El problema... No, no, no. Te pregunté si te gusta, ¿no? Si lo querés. Sí, me gusta. Me atrae. ¿Quién te gusta y te atrae? Bueno, pero... Perdón. ¿Cómo costó soltar el freno de mano? Me gusta, ¿no? Como que una arcada parecía. A ver, Carl. El problema de Marcela es su nombre. Perdón. ¿Su nombre? Sí, perdón. ¿Qué significa Marcela? Marcela. Cela. Ella está celando a todos por todos lados. Entonces es innato de su condición. Marcela. ¿Hasta cuándo vamos con esto? Ya me dijo, bueno, ya estaríamos, ¿no? En marzo ya termina, claro. Con ese curro de los nombres. Dos más, dime. Dos más. Dos más. Nos van a echar, ¿eh? De verdad que está yendo todo lo posible para que no se echen. Marcela. Y Yuchito, hablando de lo que no blanquea todavía, de todas estas cosas, ya estamos. Por favor, Nico, sos influencer y la gente te cree. Influencer. Por favor. Si vos me empiezan a preguntar en la red y yo no puedo contestar. Me matan porque me van a presentar así, ¿qué tal? Nico Maldi. Créeme, soy influencer. No puedo estar contestándole a mil personas. No, está bien. Igual, Yuchito, escuchemos una cosa. Sí. Cuando la ves a Marcela, para mí pasa algo. Perdón, no es que me quiera, es que quiera inducir un pensamiento, pero por ahí va. Pasa algo acá. Ahí hay algo raro, ahí hay una energía espesa, ¿viste? Sí. Un tupillo. Bueno, sé qué. Tufillo raro. Sí. ¿Viste cuando el romero se quema? Sí. Ah, no, se quema el romero igual, pero dale, a ver. No, creo que Marcela, perdón Marcela, te voy a interpretar. Quisieras estar en el lugar de la hija de Gustavo, porque bueno, tendrías todo cuando dijiste que por ahí ya no te gusta. ¿Para qué dijiste? Está buenísimo. ¿Qué dijiste? No, yo creo que Marcela quisiera estar en el lugar de la hija. O sea, querría vivir del padre y estar de novia con este chico. Y no tener ningún compromiso. Y no tener 20 años también. Y no tener todo de arriba, ¿me entendés? O sea, estás queriendo decir que ella quisiera usurpar la vida. O sea, vos sentís que compite con vos, que compite, que se hace el apéndex, se loquea así toda fashion. Y por parte siento que sí. Sentís que sí. Por parte siento que sí. Nunca la tragaste a ella, ¿no? No, jamás. ¿Sentís que lo vive a tu papá? Y le saca la plata. Bueno, o sea, no es una, son dos. Mirá, si la vi tres veces en mi vida es demasiado. Yo qué. O sea que vos por ser la hija podés vivirlo a tu papá. ¿Vos trabajás con tu papá? Sí, a veces voy a... No, a veces no. No, a veces. Yo también. Una vez le dije a las autoridades del canal, mirá, aquí ya el lunes va y el miércoles no voy. Me dije, no, mirá, no venís el miércoles. A veces paso por el local, a veces paso por el local. Ah, a veces pasás. Trabajas como están las cosas, pero... Más responsabilidad. Dame tweets, Fer, por favor. Sí, mucha gente escribe en corazón robado SDP. Dejo mi corazón para que te lo robes. Bebote. ¿A quién? No sabemos a quién, ¿eh? ¿Pero a quién hablás, Viviana Pérez? Claro, por favor, aclare y ya. Debe ser a Marianito Martínez, no sé. Ah, puede ser. El papá es chorro, dice Lucas, ¿eh? ¿Sabés que en el interior del país se le dice chorro, no chorro? ¿Sí? Es muy de Capital Federal decirle chorro. Chorro. Los hago viajar un poco por el interior. Como la guantera, ¿no? Sí, la gaveta, dice Nico. ¿Ves cómo en San Juan se le dice el mangin? ¿Eh? ¿Mangín? ¿Qué es el mangin? Ese es un mangin. ¿Y qué es? Es un atorrante, ¿me entendés? Así que debe ser un sándwich de vacío. No, ¿cómo un mangin? Sí, tú hablas raro. Para manchar. A ver. Corazón robado, CDP. La piba sabe por... La piba sabe. Por algo lo defiende, dice Irán. Cómplice. Un día tenemos que tener una gran sección en este programa que decía Hablemos como habla el país. Sí. Me voy a sentar media hora a hablar de palabras. Funcionará, ¿vos decís? Sí, para mí es un éxito, ¿eh? Yo como gran productor televisivo creo que va a ser la monfa romper. A ver, Fer. Dicen, alto caramelazo tiene el padre. Ah, carmelazo, no carmelazo. No, carmelazo. No, no. Fernanda. No, no, no. Carmelazo. Llévame esa noche. Tinturazo, ¿eh? Ah, carmelazo. Me quieren echar otra vez. Claro, es que es como... Es que hay una... Mirá. No, porque yo... Perdón. Imagínate. Imagínate en una cadena nacional. Anuncia el país el carmelazo del presidente. No, no se puede. Carmelazo. Era una caramelera que estaban... No, era por el caramelo de la novia. Pero es un carmelazo. Claro, carmelazo. ¿Tenés carmelazo? ¿Tenés carmelazo? ¿Tenés carmelazo? ¿Tenés carmelazo? ¿Tenés carmelazo? Es un carmelazo. ¿Es original eso? No, no sé. ¡Ay, carmelazo! No, es original. La gente sospeche. Sí, sí. ¿Vos sabés lo que es la gente con carmelazo? ¿Carmelazo o carmelazo? La gente opina en corazón. Un beso. A ver. El pibe tiene cara de chorro. Saludos desde Chubut, dice Lucas. Un beso a toda la gente del sur. Gracias. Este es el tema. Está calladito hace un montón. Dame más. Dame más a ver. ¿Qué dice la gente? Gustavo, ¿te puedo decir algo? No, no digas nada. Dame uno más a ver. Un minuto, por favor. Miente, miente que algo quedará. El padre es un manipulador y un mentiroso, dice Mica. Ojo. Ese. Dale. Lo que te quiero decir... Perdóname, ¿eh? No, no, todo bien. Gracias. Pero estoy escuchando, escuchando y realmente yo en el local no soy el único. ¿El único de qué? El único empleado. Somos dos. Ah. Yo no soy el que toco la caja. Yo a veces me voy a entregar pedidos, a hacer cosas. ¿Jamás tocas plata? No, a veces sí, pero no estoy casi nunca. ¿Y la plata la devuelves o te la llevas? No, ni tal. No, no, dale. No sé, a mí en una caja me la llevo, no sé. No, no contesta nada. ¿Ves que no contesta nada? O sea, hay otro empleado más. ¿A el otro lo echaste también? No. Ay, ¿por qué en el otro? ¿Por qué? Que le pregunten un ejemplo o el otro. Llega temprano, cumplidor. Es impecable. Por supuesto que sí. Y cuando veas esto, dejame ver esto. Prepárense, producción. Uy, tenemos más. Prepárense, porque ahora explotan. Un segundo, Gustavo. Estamos en vivo en el show del problema, 14 a 22. A ver. ¿Qué hacen, chicos? Nada, lo encontré recién. Aquí yo con la facu. Bueno, ya, vengan. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted? Sí, ¿qué onda con la tío? Nada, andamos charlando. ¿Le digo eso? ¿Pero no te gusta mi hija? ¿Perdón? Sí, viene chica, porque yo la veo como una amiga. ¿Pero es una amiga? Dale, no seas boludo. Se tiene toda la onda con vos. Invítala a salir, invítala a tomar una cerveza. ¿Qué es esto? Sí, tomá, invítala a tomar una cerveza. No, en serio. Dale, te lo digo yo, te estoy habilitando. Invítala a tomar una cerveza y hace un favor. Decirle a tu viejo que me aguanto un toque con el alquiler, que todavía no llegué, ¿sí? Bueno, te digo. ¿Qué es esto? Ah, esto es raro, esto es raro. Carmelazo, está como... Carmelazo, ¿qué pasó? Es como el hijo del dueño que la alquila al local y que él no puede pagarlo, manipula para que se ponga de novio con la hija. Mejor esto, que eres la máxima eficacia para eliminar... Vení, 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 rápido. Estamos en vivo y de verdad que quiero ir bien rápido hoy para que sepan lo que va a pasar. Está confirmado que hay una persona que va a ingresar acá al estudio y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Sí. O le vamos a dar una... Una... Drop, ¿viste? Como en el rugby, pum, a la Sachi directamente para que se vaya. Prepárense porque la cosa se está poniendo calentita. Hay cruces de mirada, mírenlos a ellos. Hay mucha tensión, estamos en vivo. Están, ¿viste? Con los ojos como cuando vos estás con un celular así, te empieza a molestar la vista y todo. Además, estamos todo el tiempo con los celulares en la cara. ¿Saben que hay una luz que se llama la luz azul? ¿Sabían? De verdad se los digo. También se llama... ¿Vos sabés por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque existe un Canon ideal para cada uno. Yo ya descubrí cuál es mi Canon. ¿Y vos qué esperás para descubrir lo Canon en nuestro colchón, el colchón de los argentinos? Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. No, ahora sí estamos en...